¿Cuáles son esos cinco arrepentimientos de las personas que ya están en la última etapa? Y miren qué importante, no es de una persona, no son de dos, no son de tres, pudiéramos decir que la mayoría de las personas que ya están en el último tramo de su caminar es ahí donde generan o se da una percepción distinta, una valoración diferente de su propia vida. Se van a ir para atrás cuando se den cuenta de qué se trata. Punto número uno, ¿qué tal Judith? Dice desde Coacalco, saludos. El primer arrepentimiento de las personas investigadas, entrevistadas, encuestadas, bueno más bien entrevistadas, coinciden en lo siguiente. Quiero decirles que los cinco arrepentimientos son coincidentes. Por eso es que aquí está una información muy grande para todos. La primera es que las personas consideran que ojalá hubieran vivido su existencia desde una perspectiva distinta. Dicen ellos ojalá hubiera vivido la vida desde lo que yo quería, pero no desde lo que quería desde el ego, desde lo que dicen las personas, lo que esperan las personas, o esperaban las personas de mí, ojalá hubiera tenido mi vida. Entonces no desde lo que esperaba incluso la pareja, los hijos, los papás, los hermanos, sino desde lo real, mi sentimiento real. ¡Qué fuerte este asunto! ¿Qué tal Mercedes? Bienvenida, ayúdame a compartir. ¿Por qué, Emeterio? Porque este primer arrepentimiento nos muestra algo que todas las tradiciones de conciencia han estado una y otra y otra vez señalando o apuntando. ¿A qué te refieres, Emeterio? Estas tradiciones milenarias, estudiosas del alma, estudiosas de la conciencia, sostienen que generalmente llevamos nuestra vida, caminamos la tierra, no desde nuestro auténtico sentir, no desde esa vibración real de ti, sino generalmente caminamos nuestra vida, hacemos lo que hacemos, pero de acuerdo a lo que los demás esperan de nosotros. Entonces imagínate, en este sentido, llevar tu vida, pues de acuerdo a lo que tu papá esperaba de ti, a lo de tu mamá, los abuelos, los tíos, los hermanos, después la pareja, los hijos. Imagínate, entonces estar llevando tu vida de acuerdo a sus expectativas, pero no acorde a tu real sentimiento. Y esto es demoledor. ¿Por qué, Emeterio? Porque eso significa que tú no estás viviendo tu vida. Estás viviendo la vida de los otros. Casi, casi estás siguiendo el guión de lo que tus hijos quieres que tú hagas, de lo que tu pareja quiere o espera que tú actúes de cierta manera o de cierta forma. Pero aquí el detalle es que, ¿qué sucede si lo que esperan tus hijos, tu pareja, tus hermanos, tu papá, la empresa, tus socios, tus compañeros de trabajo, ¿qué sucedería si lo que esperan de ti no es realmente tu real sentir? Tú tienes una manera, una forma de ver tu vida. ¿Te gustaría desplegar valores, estudiar, comprender, crecer, despertar, equilibrar cosas, sanar, desarrollarte? Como dice Abraham Maslow, autorealizarte. El detalle es que si tú vives la vida que otros quieren que tú, pues que tú vivas, ahí es donde tú experimentarás una serie de crisis tremendas. ¿Por qué? Porque la sensación de vacío, la sensación de hueco, esa sensación de que, ay, espérame, es que como que no le hallo sentido profundidad a mi vida. Y a lo mejor tú te vas a preguntar una vez sí y otra también, y un día sí y el otro también, tú te vas a cuestionar, ¿realmente de esto se trata la vida? O sea, desde que me levanto a atender estas cuestiones técnicas, es que la comida, el trabajo, los pendientes, los pagos, los recibos. O sea, realmente de eso se trata la vida. ¡Qué ironía! Lo que pasa es que ahí es donde tú puedes tener un choque muy fuerte, porque la sociedad espera incluso que tú actúes así, que seas un ciudadano modelo, que vayas a tu trabajo, que cumplas con tu empresa, que tengas ese rol de fin de semana, de estar ahí a gusto y que la siguiente semana le sigas en esa dinámica, está bien, pero ¿y dónde está tu esencia? ¿Y dónde quedó tu luz? ¿Y dónde quedó esa aspiración del alma? La búsqueda de sentido, de propósito, de realización. Por eso dice el escritor, bueno, no escritor, el filósofo y místico, Yudi Krishnamurti, no vaya a ser, la de malas, que te adaptes a una sociedad o a una familia enferma, y que tú entonces simplemente sigas los dictados que te dice la sociedad o la familia, olvidándote tremendamente de ti. Por otro lado, el maestro de maestros, con mucha fuerza dice, observa tu vida, observa cómo estás caminando en la tierra, porque no vaya a ser que llegues a esa cumbre, a la montaña más alta, diciendo, bueno, pues ya generé el dinero o la casa, ya tengo el carro, ya hice las vacaciones, dice el cuidado, porque no vaya a ser que aparentemente hayas alcanzado todo, pero descubras que estás hueco o hueca, descubras que no está tu corazón contigo. Imagínense la sorpresa, tanto que te esforzaste, tanto que estabas angustiado, angustiada, preocupado, preocupada, con estrés, con conflictos, con detalles, con peleas, con discusiones, y que al final de tu camino, descubras que realmente no estuviste andando en el rumbo correcto, en el que vibraba con tu verdadero ser. ¡Wow! Eso, queridos amigos, no es cualquier cosa. Pues ese es el primer arrepentimiento de las personas que reflexionan, que se sinceran, que se abren, y que antes de partir, ese ídolo lo que empieza a generarles un conflicto del alma, no de la mente, del alma.